No hay media de la mañana y las colas en la mayoría de los colegios electorales de Valdemoro ya rodean las aceras. Los más madrugadores para ir a votar han sido sobre todo los trabajadores. ¿Por qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar. Soy autónomo y cuando antes termine, antes me voy a trabajar. He venido a primera hora porque estoy trabajando y tampoco quería faltar. Aunque nos dan tres horas, pero bueno, por estar a primera hora y votar. También los jubilados, que debían acudir a votar entre las 10 y las 12 del mediodía. Pues porque soy ya mayor y dijeron que de 10 a 12, pero veo que está todo mezclado. Pero bueno, me alegro. Pienso que tiene que votar la gente. Y estoy muy contenta de que haya tanta gente votando. Mascarillas, gel hidroalcohólico y dos metros de distancia entre los vecinos que aguardan su turno para votar. La pandemia está presente en las elecciones, aunque hoy asusta un poco menos. A ver, no me da miedo. Si me sigue dando respeto, porque además acumula mucha gente. Como veis está mucha fila, pero no tengo ese miedo. Tengo ese respeto todavía. No porque lo he pasado. Estoy vacunada. Entonces ya no me da miedo. Saben que en estas elecciones Madrid se juega mucho. Después de una campaña muy tensa y salpicada de escándalos, la mayoría tiene claro su voto desde hace tiempo y llegan con el sobre preparado. Hombre, pues un poco grosera por las enfrentaciones, pero bueno, por lo demás, algo esperable. Esperable viendo lo que hay en el panorama político, pues normal, normal lo que hay. Sí, 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 lo tengo ya de casa para no tocar nada. Sí, ya lo tengo preparado porque así evito toquetear dentro y ya es directamente a votar y ya está. Bueno, pues muy intensa, ¿no? Sobre todo entre los políticos, pero al haber esa intensidad también creo que el ciudadano lo tiene más claro. Sí, siempre. Esto es como el que sé de un equipo de fútbol, ¿no? El del Madrid y el Aleti, por ejemplo. Pues yo soy fiel siempre al mío. Mucho politiqueo, mucho mal. Mal. Han ido a por la pobre Ayuso y no hay derecho a eso. Los valdemoreños podrán seguir votando hasta las 8 de la tarde respetando las recomendaciones. Desde la Comunidad de Madrid piden paciencia y aseguran que nadie que haga cola se quedará sin votar.